Hola runeantes, en esta ocasión en Runea TV dejamos aparcado el tema de las zapatillas de running para presentarte el equipo de presoterapia profesional Sizen 8 Pro. Gracias a su avanzada tecnología podrás disfrutar de todos los beneficios de la presoterapia de forma eficaz y cómoda. El Sizen 8 Pro es perfecto para los deportistas que buscan una recuperación más rápida y efectiva después de sus entrenamientos. En particular, como runners que somos, podemos sacar partido de su uso, porque mejora la circulación sanguínea y linfática. De esta forma, reducimos la fatiga muscular y la inflamación. También aumentamos la oxigenación de los tejidos y la eliminación de toxinas. Además de una recuperación más rápida y efectiva, el Sizen 8 Pro también puede ayudar a prevenir lesiones y mejorar el rendimiento físico en general. Al reducir la inflamación y la retención de líquidos, el equipo puede ayudar a mantener los músculos y las articulaciones en un estado óptimo y reducir así el riesgo de lesiones. Entre sus puntos fuertes destaca su capacidad de adaptación a las necesidades de cada usuario, gracias a sus 8 cámaras y un control de presión ajustable, desde 25 hasta 250 mmHg, así como sus 6 programas completos de tratamiento personalizados. Además, su tecnología avanzada permite una distribución uniforme de la presión, garantizando así una experiencia cómoda y eficaz. Su batería tiene una duración de 6 horas. Toda esta tecnología de última generación aplicada se traduce en una mejor oxigenación de los tejidos, para mejorar tanto la resistencia como la capacidad pulmonar. En otras palabras, un mejor rendimiento físico. Aunque los beneficios pesan mucho más que los inconvenientes, un punto de mejora de este equipo Sizen 8 Pro es que resulta un tanto voluminoso, tanto para su transporte como para su almacenamiento doméstico. Ahora ya lo sabes, el Sizen 8 Pro es un equipo de presoterapia profesional que ofrece una experiencia cómoda, eficaz y personalizada. En función de tus objetivos de recuperación, es la elección perfecta para ti.